Y hay que hablar del ranking de la FIFA, compadres. Uy, cómo me gusta. Porque, bueno, México sigue en picada. No, bajó un puesto nada más. Un puesto para 21. No, bajó mal. Tú sabes que en el año, en el 2013, empezó México en el puesto número 15 y con todo esto del hexagonal que vino de mal en peor la selección mexicana, pues ahora terminan el año en el 21. Digo, no es tan grave, digo, por ahí está Rusia, ¿no? Hay selecciones... Vienen detrás de Francia, que uno ni se imaginaría que Francia también estaba, Francia quedó en número 20. Bueno, y mi selección, Colombia, quedó en el número 4, pues se tiene ahí. Y en el quinto, Portugal, España sigue en número 1. España sigue mandando, como siempre. Pero, bueno, el tri, yo creo que ahora en el 2014, ya con el Piojo Herrera, con los jugadores de la nueva idea, el concepto, van a mejorar en ese famoso ranking de la FIFA para el que le importe el ranking, ¿no? Porque hay países que no lo toman mucho en cuenta porque Brasil no creo que esté en el puesto número 10 como está actualmente, ¿no? Yo sí pienso que con el Miguel Herrera escalarán peldaños y en el Mundial agárrense que harán historia. Ay, mira, primero España, segundo Alemania, tercero Argentina, cuarto Colombia, quinto Portugal, Uruguay de sexto, Italia séptimo. Oye, Cristiano Ronaldo está cerquita de Colombia, ¿eh? No, y sabes que lo mejor nos podríamos ver en uno de los octavos de final, lo de cuartos Colombia contra Portugal en el Mundial. Yo estoy seguro que tú y Cristiano se van a ver pronto. Bueno, compadres, entran a Deportes Telemundo.com, donde está todo acerca de los rankings de la FIFA, donde México está ahí peleando por no descender más. Y, por supuesto, noticias de la Black Mamba de Kobe Bryant. Así que, bueno, entran a Deportes Telemundo.com y sean parte de toda la red digital de Deportes Telemundo. ¡Gracias!